Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. ¡Oh, oh, oh! Hoy, en Para Quitarse el Sombrero, costos. ¿Cómo acabar con el enemigo silencioso de las empresas? Aprendamos a manejar nuestros costos fijos y a incrementar nuestras utilidades. Un buen manejo de los costos, el camino más seguro hacia el éxito. El Perú se ha convertido en un país emprendedor. Un país donde la gente está dispuesta a poner en juego sus ideas para así crear negocios exitosos y responsables. Negocios con una clara idea de lo que es responsabilidad social y bien común. Emprendimientos diseñados para sacar adelante tanto a sus propietarios como a las comunidades en las que lo desarrollan. Y gran parte de esta transformación se la debemos a los jóvenes. Chicos que, como tú y yo, tuvieron el coraje de lanzar al mercado sus ideas y así empujar a sus familias, comunidades y el país entero hacia adelante. Pero muchas veces algunas de estas grandes ideas no se pueden concretar por falta de presupuesto y capacitación que ayuden a germinar esa semilla emprendedora que todos los jóvenes peruanos llevamos dentro. Y la Fundación Romero así lo entendió. Y por eso decidió lanzar el concurso para quitarse el sombrero, que premió con un capital semilla a los mejores proyectos presentados por los jóvenes estudiantes de siete regiones del país. Y fue tal la acogida y el éxito del concurso que la Fundación Romero decidió seguir rindiéndole homenaje a los jóvenes emprendedores del Perú y a sus grandes ideas, con una segunda edición del concurso, solo que esta vez será a nivel nacional. Así es. Y por eso desde acá nos hemos propuesto ayudarlos a mejorar sus proyectos, revisando algunos conceptos básicos que no deben faltar en todo buen negocio, para que sí estén mejor preparados para la segunda edición del concurso para quitarse el sombrero. Y hoy nos toca revisar uno de los conceptos más importantes en cuanto a administrar un negocio se trata. Los costos. Pero ¿sabemos qué son los costos? ¿Y por qué son tan importantes para una empresa? Mejor porque no lo averiguamos. Fabricar un producto, comercializarlo o ofrecer un servicio siempre nos cuesta. Desde el precio de la materia prima, pasando por los salarios y por cosas que parecen menores como el agua o la movilidad, todos esos gastos que son necesarios para echar a andar nuestro negocio son considerados los costos. Pero no vayan a pensar que esto es algo menor. Un mal manejo de los costos de una empresa es el camino más rápido al fracaso. Hay que tener siempre en cuenta que hasta los gastos más pequeños se pueden acumular rápidamente y mermar las utilidades de la empresa impidiendo su progreso. Y en el peor de los casos, llevándola a la quiebra. Bueno, ya sabemos que un mal manejo de los costos puede traer abajo cualquier emprendimiento. Pero no se asusten, que para eso estamos, para ayudarlos a identificar los costos correctamente. Exactamente. Y por eso hemos invitado hoy al programa al señor Víctor Yarlequé, un verdadero especialista sobre el tema de costos, para que nos explique más sobre esto, los beneficios y de qué manera podríamos aprovecharlos, cómo identificarlos y manejarlos correctamente. Desde el punto de vista empresarial, costo es todo aquello que te va a generar un beneficio y está vinculado principalmente con las actividades de producción. ¿Cuáles son esos elementos del costo que tú debes controlar en tu negocio? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que de todas maneras lo vas a tener que asumir así produzcas o no produzcas, así vendas o no vendas. Por ejemplo, vas a tener que pagar el alquiler de local, vas a tener que pagar el sueldo de tu asistente, secretaria, el agua, la luz, el teléfono. Son costos que de todas maneras los tienes que asumir. Son los costos por el hecho de hacer negocio. Y los costos variables son aquellos costos que van a variar en función a tu producción y en función a tus ventas. Por ejemplo, si tú fabricas prendas de vestir, a más prendas que fabriques, mayor consumo de tela. Si fabricas muebles, a mayor producción de muebles, mayor consumo de madera. Si tú pagas la mano de obra en función a la producción, entonces a mayor producción, mayor costo de mano de obra. Esos son los costos variables. Y en un negocio es clave que identifique tus costos fijos y tus costos variables. ¿Para qué? Para identificar tu punto de equilibrio. ¿Qué pasa si yo no controlo adecuadamente mis costos? No voy a ser competitivo. Voy a generar pérdidas. No voy a contribuir a la sociedad. En cambio, con un manejo adecuado de costos, tú vas a ser más competitivo. Para ello, tienes que ser muy eficiente en controlarlos adecuadamente. Por ejemplo, controlar tus mermas y tus desperdicios. En la mano de obra, evitar los tiempos improductivos. Hacer una especie de reingeniería. Es decir, preguntarte, ¿esta actividad que estoy realizando realmente le agrega valor a mi producto o servicio? Entonces, si lo que estoy haciendo no agrega valor a mi producto o servicio, entonces tenemos que eliminarlo. Es importante también, por ejemplo, si vendes varios productos, identificar qué costos consume cada uno de ellos. De repente, para un producto necesito personal más especializado. De repente, para otro producto necesito hacer más llamadas telefónicas. Para el producto C necesito mayores canales de distribución. Entonces, tengo que identificar cuáles son los costos relacionados con cada producto para determinar qué margen me deja cada uno de ellos. En la medida que yo determine el margen que me genera cada producto, entonces voy a tratar de ser más eficiente en ese producto y potenciar aquellos productos que no me están dejando el margen adecuado. Nosotros podemos tener un buen plan de negocios, podemos ser muy buenos marqueteros, llegamos muy bien al mercado. Pero si no sabemos cuánto es lo que nos está rentabilizando cada producto o no tenemos un control adecuado de ellos, entonces nuestros esfuerzos serán nulos. Bueno, ya no deben de quedar muchas dudas. Uno de los secretos en el buen manejo de los costos es saberlos identificar a tiempo. Y si nosotros tenemos pleno conocimiento de los costos de nuestra empresa, sabremos cómo empezar a reducirlos. Y para que todo esto les quede más claro, tenemos preparado casos de algunas personas. Personas que como tú y como yo, manejaron muy bien los costos de su empresa y eso les ayudó a salir adelante. ¿Quieren saber quiénes son y cómo lo hicieron? Pues no se pierdan el siguiente bloque. Nosotros somos el Perú. Estamos de vuelta y cada vez más preparados para lanzar nuestra idea en un excelente negocio. Es por ello que desde aquí, programa a programa, les hemos ido presentando algunos de los conceptos básicos para que todo proyecto se convierta en una empresa exitosa. Y si nos siguen hasta el final, van a quedar más que preparados para presentar sus proyectos en la segunda edición del concurso para quitarse el sombrero, que premiará a los mejores proyectos con un capital semínico. Así es, pues la Fundación Romero está segura que gracias a los jóvenes emprendedores y sus grandes ideas, nuestro Perú cada vez será mejor. Exactamente. Y hoy estamos dedicados a los costos, que como ya hemos visto, son todos los gastos que hay en una empresa. Y estamos dedicados además a dejar en claro la importancia de identificarlos para poder controlarlos a tiempo. Por más que esto pueda sonar a tarea de grandes empresas o corporaciones, nada está más lejos de la verdad. Un buen manejo y control de los costos asegura el funcionamiento de cualquier emprendimiento, por más pequeño que este sea. Y para probar este punto, les queremos presentar a estos jóvenes, que gracias a un buen manejo de los costos en su empresa, pudieron salir adelante. ¿Quieren saber quiénes son y cómo lo hicieron? Veamos la siguiente nota. Capilotes Pizza es una nueva manera de comer pizza y viene ahora en un nuevo formato que es en cono, que permite que tenga más relleno. Es mucho más limpio y mucho más cómodo para comer, ¿no? Nos dimos cuenta que vender un producto alimentario no es cualquier cosa, así que tienes que recibir capacitación de todas maneras en temas de atención del cliente y en temas de control de calidad del producto, ¿no? Hay sistemas de calidad y de inocuidad. De hecho, cuando salimos de la universidad no teníamos los fondos suficientes ni los recursos para emprender y poner un módulo. Descubrimos que la mejor estrategia era entrar a eventos. Habían metas, ¿no? Decíamos, hay que buscar tres eventos al mes y así comenzamos a crecer. Entonces, de hecho, nuestros costos fueron muy variables. No habían costos fijos porque al comienzo todo lo era en la casa de un socio, en la casa del otro socio. Y eso nos permitió manejar una política de ahorro y finalmente nos permitió poner un módulo. Arrancamos con un costo muy elevado y aprendimos a comprar de manera más inteligente. Cuando comenzamos a buscar proveedores, te puedo decir que había una reducción de costos en casi el 90%, que era bastante. Y sobre todo porque comprábamos en volumen. Así que hay que buscar un equilibrio en donde tu producto no baje la calidad, pero mantener los costos alineados. El producto hay que medirlo, hay que saber cuánto entra en queso, cuánto entra en jamón. Hay momentos complicados, como en toda la vida, pero a medida que te caigas, vas conociendo el éxito. Si tenemos un sueño, el sueño hay que cumplirlo e ingeniárselas para saber llegar. Comercial Chamenti es una empresa que se encarga de la distribución de camisas, tanto para adultos como para niños. Y también lo que es confección de camisas para escolares o si no también para lo que es personal de trabajo de las empresas. Los cursos más que todo de capacitación, el tema de ventas, el tema más que todo de la empresa, los he llevado yo dentro de la universidad. Temas de marketing, de publicidad, me han valido para poder aplicar esos conocimientos, obviamente, en mi negocio. En el costo de una camisa se incluyen varios factores. El tema de la confección es el mayor. Ahí incluimos lo que es el cortado, el planchado, el bordado. También entran otros factores como el tema del alquiler del local, los servicios que se pagan al alquilar ese local. El pago de la mano de obra. Manejar bien los costos. Básicamente le ayuda a uno poder organizarse bien y ver en qué puntos de la cadena, digamos, de lo que es la venta, se pueden ahorrar gastos innecesarios. Te ayuda eso también a no estar comprando algo que no se vende mucho. Y más bien concentrar el capital en productos que tienen más demanda y más rotación. Uno va aprendiendo en el camino y el aprendizaje, la capacitación que te permite, digamos, anticiparte esos hechos, va a ayudarte bastante a que puedas sortear muy bien esos baches que te pone la vida. No queda ninguna duda. Poner en orden los costos de tu empresa solamente te pueden llevar a un camino, el éxito. Y casos como estos hay muchos, así como muchos son los beneficios que se desprenden de un buen manejo de los costos en tu empresa. Y otro excelente ejemplo de cómo nos beneficia la buena administración de costos es el de aquellos casos de quienes lograron aumentar sus utilidades reduciendo sus costos fijos. La Matilda es una casa de té con repostería casera y tenemos una línea exclusiva de artículos para la casa que le llamamos la Matildería. La idea de la Matilda básicamente nace de un sueño de Fer desde chiquitita y de una u otra manera al conocernos las dos coincidimos en que nos encanta abrir la puerta de casa. A la hora de aterrizar todo este sueño, digamos, viene la parte real que son los costos. Bueno, en la Matilda los costos pienso que en cualquier negocio, ¿no? Es parte fundamental, la columna vertebral. En el tema de los insumos de la repostería casera se saca el costo de la materia prima. Ahí pues hay que incluirle todos los costos fijos, ¿no? El alquiler, los sueldos. No solamente está con el tema de, ok, tengo mi receta, costeo, tengo mis costos fijos, sino que día a día o cada cierto tiempo hay muchos costos que van variando. Tienes que volver a estar revisando sobre todo los costos variables, ¿no? Nosotros empezamos con una producción determinada y gracias a Dios hoy día esa producción ha crecido. Entonces de pronto necesitamos más personal. Gracias a los costos uno de pronto determina cuántas personas más pueden entrar al equipo, qué horarios les puedes dar. Al reducir los costos fijos nos ha ido mejor. Cuanto más organizado esté uno como empresa, también reduce costos. Puedes reinvertir o tener un margen mayor para continuar, para crecer, básicamente, ¿no? Si tienen una buena idea que nace de corazón, que tiren para adelante. Definitivamente, nada, que revisen sus costos. En el camino uno va aprendiendo paciencia, mucho trabajo, hay que sacrificar, pero al final, pues, el fruto es lindo, ¿no? Es ver materializado el sueño de uno. Editora Book es un proyecto editorial. Somos un grupo de tres personas, inicialmente con un equipo de apoyo de cuatro o cinco más que conforman el grupo completo de la editorial. Hicimos el estudio de mercado, las encuestas, vimos la estructura básica, lo que serían los costos para publicarlo en el Perú. Ya con todo el trabajo que habíamos realizado, decidimos lanzarnos por nuestra cuenta. ¿Cómo determinamos el costo final de cada producto? Ahí entran varios factores. El costo por página. Luego, también varía bastante el costo de impresión, en base al número de unidades a imprimir. Hemos buscado el proveedor más competitivo. La calidad de papel le da valor al producto, pero no necesariamente es un elemento para bajar costos. Por cada número que nosotros vendemos, un porcentaje tiene que ir a los dueños de la marca. Si es un cómic, en el Perú paga IGB, y ese es 18%. A eso se le agrega la distribución. Y ahí sí es donde podemos nosotros jugar bastante. En este momento estamos manejando un sistema de distribución independiente. Entonces, no solamente es importante por el punto de vista de costo, es importante también por el punto de vista de posición en el mercado. Luego de eso, ya empezamos a ver, dependiendo del mes, cuál es nuestro esquema de costos en cuanto a costo fijo se refiere. Pagar el alquiler, pagar el mantenimiento del vehículo, transporte, los costos internos. ¿Qué beneficios tiene para nosotros poder reducir nuestros costos fijos? No necesariamente reducirlos, sino convertirlos en costos variables. Yo he cambiado mi propio esquema de costos. En lugar de ser un costo fijo para la empresa, convertirme un costo variable en base al número de unidades que he trabajado. Entonces, mis costos fijos los divido de manera proporcional entre los proyectos que voy a estar manejando durante ese periodo. La mayoría de los sueldos varían en proporción al número de publicaciones que tenemos. Eso, uno, le permite a las personas manejar mejor su tiempo. Les pagamos en base al trabajo que han realizado. Que una misma persona haga dos o tres cosas ha ayudado a reducir costos. Nos ha permitido, uno, es más fácil de coordenar un proyecto cuando se trata de menos personas. Ser pocos nos permite tener más claro qué está haciendo qué persona. Si quieren abrir una empresa en el Perú, asesórense bien sobre cuáles son sus responsabilidades, pero también cuáles son sus derechos. Creo que lo más importante es, hagan lo que les guste. Desarrollamos distintas técnicas, educamos, escribimos muchos artículos científicos que es muy importante para el desarrollo de la carrera. Emergencias 24 horas, baños, consultas, traumatología, ortopedia, neurología. Promovemos el bienestar animal. La idea del negocio de la veterinaria nace de familia. Mi papá es veterinario, mi tío es veterinario. Desde que tengo un uso de razón, he vivido en una veterinaria. Tomé la decisión de tener mi nuevo sueño. Conocí a Fiorella Coquela, que es mi esposa, también es veterinaria. Decidimos tener este sueño y ahora ya tenemos 8 años. Como costos fijos, tenemos el gasto de luz, el gasto de agua, gasolina, el presupuesto del personal. En un alto presupuesto somos 28 personas. El local de los bariqueners tenemos que estar cambiándolos a cada rato porque se deterioran. Las máquinas tienen un deterioro también, tenemos que estar a la par de las veterinarias en el mundo. También estoy muy alineado con la conservación del medio ambiente y el ahorro de energía, el ahorro del agua. El tema de las horas extras, teníamos un costo muy alto las extras. Ahora tenemos turnos de 8 horas y hacemos cambios de turnos y hacemos de que haya rotación de personal en la mañana, en el día, en la tarde, porque todos se tienen que involucrar con todos los pacientes. Y es un manejo de ahorro, de ser conscientes de que si abaratamos costos, va a haber una mejor remuneración para todos. No solo es el tema de ahorrar, sino también es el tema de conservar. De hecho, que al reducir los costos, hay un plus que sirve para poder comprar equipos de última generación. Hay que manejar bien los costos. Si tú no haces un buen manejo económico, financiero, al final vas a quedar como el ángel de los perros, pero no vas a poder hacer negocio. Si vas a ser empresa, piensa en gastar menos papel, en gastar menos agua, menos energía y ahí vas a tener mucho mejor inversión en tu negocio. Sueña y yo sé que los sueños se hacen realidad. Es un hecho entonces. La buena administración de los costos nos deja más cerca de tener una empresa exitosa y que perdure en el tiempo. Y es un hecho también que para administrar bien los costos de tu negocio, tienes que capacitarte. Y eso es justamente lo que buscamos desde acá. Que te capacites para que puedas mejorar tus proyectos y ponerlos en práctica. ¿Por qué no? También presentaron la segunda edición del concurso para quitarse el sombrero, que presenta la Fundación Romero en búsqueda de los mejores proyectos de jóvenes del Perú. Y si quieres saber más sobre costos o cualquier otro tema relacionado a negocios, no dejes de visitar el portal www.mas.pe, donde encontrarás cursos virtuales que te ayudarán a poner a punto tus proyectos y hacer realidad tus ideas de negocios. Porque eso es justamente lo que necesitamos aquí en el Perú. Jóvenes con grandes ideas que quieran hacerte este país más Perú. Y eso lo hablaremos en el siguiente bloque. Así que no se vayan. Ya estamos de vuelta. Y después de haber conocido algunos casos de éxito, no nos debería quedar ninguna duda. Una buena administración de los costos ayuda a asegurar el bien de tu empresa. ¿Y cómo conseguimos eso? Se preguntarán. Pues de una sola forma. Con mucha capacitación. Ya que con los conocimientos adecuados y las herramientas apropiadas, detectaremos cuáles son los costos que debemos reducir para que nuestro emprendimiento funcione de la manera más eficiente. Y eso es justamente lo que hemos aprendido hoy. Pero aún hay más. Exportadores a prestar atención. Así es. Pues no solamente se puede ahorrar si uno tiene un producto o servicio destinado al mercado local. Si estamos pensando en exportar, existen ciertos trucos o herramientas que nos ayudan a reducir costos y maximizar utilidades. En pocas palabras, tener un negocio mucho más rentable. Y nadie mejor para contarnos que un joven empresario que ya exporta sus productos. Bueno, Calpa es una empresa familiar. La idea comenzó en el año 2004, cuando yo era visitador médico. Hablé en esa época con la que era mi esposa, con mi novia, y le dije, ¿sabes qué? Quiero exportar. Me agarré tres cerámicas de chulucanas, una tarjeta personal y me fui a Miami. Y en este caso es que yo justamente hago mi primera exportación para Estados Unidos. Y mi esposa me dice en este caso, ¿qué te parece si hacemos accesorios en alpaca? Y al final comenzamos a tejer todo lo que era accesorios hechos a mano. Entro a la línea de lo que era chompas, sacos, ruanas y capas, y ahora una línea más grande. O sea, Calpa es la parte de ropa, tiene la parte de algodón con polos con motivos peruanos. Y todo lo que es la línea de alpaca, que lo manejo tanto para el interior del país como para el exterior. Lugares que exportamos, Australia, Estados Unidos, Colombia, Holanda, tanto lo que es cerámica como lo que es alpaca. Bueno, dentro de los costos extras que conlleva exportar sobre todo la línea de alpaca, está el tema de las etiquetas, el hand tag, el tipo de embalaje también. Busqué lugares donde me permita que la caja no me cueste tanto. Otro de los costos que me conlleva el tema de exportación es el tema de la fotografía. Un fotógrafo mínimo te cobra 500 dólares en ese sentido. Yo tuve que meter un poco de fotografía. Eso de ahí me permitió bajar un poco mis costos. El peso es el que determina el precio de la prenda de alpaca, en este caso. Para ahorrar un poco el costo, hacemos 60% de alpaca y 40% de lana. Entonces, de esa manera el costo baja. Que de alguna manera la prenda sigue siendo bonita, sigue siendo alpaca, sino que ya la calidad es un poco diferente. He sufrido bastante. No es fácil, no es fácil. Yo creo que les aconsejaría primero que se empapen bien del tema, hagan su propio estudio de mercado, vean bien sus costos. Hay que estar convencido, porque si tú estás convencido en lo que tú vas a vender, tus palabras, tu manera de expresar, te sale ya de adentro y lo vas a convencer a tu cliente. Un buen manejo de costos no solamente nos va a ayudar a producir y comercializar productos a nivel local. Si pensamos en exportar, hay otros factores muy importantes que debemos tener en cuenta. Exactamente, y la capacitación es importante para todo buen negocio. Y para eso estamos acá, para impulsarlos a querer saber más, a querer capacitarse, a ser exitosos. Por supuesto, y no dejen de vernos, porque desde aquí, programa a programa, les vamos a ir dando los conceptos básicos necesarios para que hagan de sus ideas un gran proyecto. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.